Eduardo Ramírez Vallejo, asesor del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, y Ramón Gildardo, Flores Ramírez, concejal de esta alcaldía, fueron suspendidos de su labor por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Los servidores públicos fueron suspendidos derivado de las denuncias que se han registrado sobre su presunta participación en actos de corrupción y abusos de autoridad. El objetivo de las medidas cautelares es evitar la prevalencia de este tipo de presuntas conductas irregulares, en perjuicio de la sociedad durante el ejercicio de sus funciones en el servicio público, dice el comunicado de esta noche. La autoridad determinó llevar a cabo esta suspensión mientras se hacen las investigaciones necesarias para establecer la presunta responsabilidad de los servidores públicos antes mencionados. Gracias por ver el video.